Ana, Sergio cruza el mando, que juega tan temprana Hablamos de fútbol, de Jaren y más Con la cabra al frente, nadie se va a escapar La cabra, la cabra en canal agarro Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Jaren y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Diversión Con los equipos guillenses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Rodillas y goles, todo va a sonar En canal lagarto, el cachondeo va a estallar La cabra, la cabra en canal agarro Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Jaren y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra de canal agarro Prepárate a reír sin parar La cabra, la cabra en canal agarro Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Jaren y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Finos equipos guillenses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Noticias y goles, todo va a sonar En canal lagarto, el cachondeo va a estallar Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra de canal agarro Prepárate a reír sin parar Sin parar La cabra, la cabra en canal agarro Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Jaren y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Y diversión Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra de canal agarro Prepárate a reír sin parar En canal agarro, suena la campana Sergio cruza el mando, que juega tan temprana Hablamos de fútbol, de Jaren y más Con la cabra al frente, nadie se va a escapar La cabra, la cabra en canal agarro Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Jaren y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Diversión Con los equipos guillenses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Noticias y goles, todo va a sonar En canal lagarto, el cachondeo va a estallar La cabra, la cabra en canal agarro Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Jaren y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra, la cabra en canal agarro Prepárate a reír sin parar La cabra, la cabra en canal agarro Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Jaren y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Finos equipos guillenses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Noticias y goles, todo va a sonar En canal lagarto, el cachondeo va a estallar Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra, la cabra en canal agarro Prepárate a reír sin parar Sin parar La cabra, la cabra en canal agarro Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Jaren y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Y diversión Así que ponte cómodo, que esto va a empezar La cabra en canal agarro Prepárate a reír sin parar En canal lagarto, suena la campana Sergio cruza el mando, que juerga tan temprana Hablamos de fútbol, dejaré ni más Con la cabra al frente, nadie se va a escapar La cabra, la cabra en canal agarro Con Sergio y su equipo, el rumor al cuarto De Real Jaren y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Diversión Con los equipos quillenses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Rodillas y goles, todo es Muy buenas tardes Ocho minutos que pasan de las seis de la tarde Y como no tienen nada que hacer Y he visto que hay ruedas de prensa Del entrenador de Real Jaren De Paco Loppe, entrenador de Arcadi Y tenía a Jorge Gascari Hablándome por privado, calentándome la cabeza Que si el Cádiz va a ganar allí, que si para acá, que si para allá Digo, mira, no me caliento mal la cabeza Digo, para que me la calienten por privado Abrimos un directo Que seguramente haya gente aburrida como nosotros Y lo hacemos público Así se entera todo el mundo Y en esa, pues que Carlos Liesi se ha apuntado Luis de la Carolina también está por aquí Está Manu, que está hablando en el velazo de época mañana No sé, no sé El señor Dani, Peter Killer, José Carlos Y entonces le digo Escúchame, Jorge Llámame en 10 minutos Que no escuche la gente Y así que la gente sepa Desde Cádiz, Cádiz, Cádiz Cómo se está viviendo el partido de Copa Muy buenas tardes Señor Jorge Peralta Alias Cascarria ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sergio Picha Un saludo a todo el mundo Lo peor de todo es que No ha sido solo tú Sino que se ha enterado tu tío De que íbamos a entrar en directo Y ha dicho Yo también quiero entrar Que para eso yo digo Jaén y soy del Cádiz O sea que yo puedo hablar también De una visión Totalmente diferente A la que puede decir uno de Jaén Y uno de Cádiz Porque tengo las dos versiones Muy buenas tardes Señor Rafael Guillén Muy buenas tardes a todos Aquí estamos Sergio Picha mía A ver La gente primero quiere saber Cómo se está viviendo el Cádiz Jorge ¿Qué se espera del partido de Copa Ahora Y más después De llegar a algo más aliviado Tras ganarle al Oviedo Que yo sé que a un rival Al que le tenéis normalmente Mucho agarro Sí, sí Un rival Claro Como ya comentamos Cuando tú me llamaste el otro día Que nos eliminó del playoff Siempre está ya Esa pequeña rivalidad Pero lo importante No es ganarle al Oviedo Lo importante es que Al haber conseguido la victoria La primera victoria En casa de la Liga Quiera que no Eso Más que tres puntos Aparte de los tres puntos El valor psicológico Que le da a los jugadores Es un plumo grande Porque estaban Bastante Amedrentados psicológicamente Y eso hace que Espero Quiero y deseo Como yo digo Que ya la cosita vaya mejor Y que se empiece A ver otro Cádiz distinto Y ahora Mitad Jain Mitad Cádiz ¿Cómo puedes tú Estar viviendo el partido? Porque me imagino Que estarás más contento Con la Pascua De saber que viene tu Cádiz A la ciudad donde vives Pues Pues lo llevo Regular Sergio Porque yo Son 17 años Los que llevo aquí Ya viviendo en Jain Me considero Medio Jainense ¿Vale? Y bueno Pues Ya sí he conocido Aquí en Jain Y demás Y tengo mucha amistad Pues todo el mundo Dándome Tú sabes La tabarra La carga En fin Lo que conlleva esto Pero bueno No deja de ser un partido Y bueno Yo me alegré muchísimo Cuando Se metió Los aleones El bombo ¿No? La bola del Jain Cádiz Pues Me alegré bastante La verdad que sí Me alegré mucho Y bueno A ver Qué es lo que le para mañana Si es cierto Una cosa Que el Jain Está en una buena línea ¿Vale? Aunque no Soy socio ¿Vale? Pero lo sigo ¿Vale? Y bueno Empezó también Tú sabes Empezó un poquito Regular Pero está remontando Como todos los años Esperemos que esta vez Sea el año El perfecto Como yo digo Y El Cádiz Pues ¿Qué quiere que te diga? El Cádiz Es un desastre Totalmente Aunque Hayamos ganado El domingo A Oviedo Pero bueno Que es una incertidumbre De verdad Porque las cosas No se están haciendo bien Desde arriba Como yo digo Pero digo yo Siempre desde arriba Y es igual que Perdona Sergio Es igual que el Real Jain Real Jain lleva muchos años Tú sabes Lo que estáis sufriendo aquí Porque si no Hay un buen capitán Que dirige el barco Pues el barco A la deriva Y esto es así Esto es así Pero digo yo Fali Dime El Cádiz Es verdad que ha empezado Más la temporada Pero el Cádiz En el momento que empiece A sumar victoria Tiene equipo Para meterse En los puestos de arriba Pero una vez Una vez Que tú ya aparcas Una vez que tú ya aparcas La liga Tú ya Cambias el chi ¿Tú crees que el Cádiz Va a apostar Por la copa? ¿Tú crees que el Cádiz Mañana va a salir Aquí en Jain A morder? ¿O va a salir A cumplir con el trámite Y si se pasa bien Y si no No pasa bien? Yo creo que sí Sergio Yo soy De lo que tú has dicho Ahora mismo Yo pienso que el Cádiz Además Que el otro día Tuvo muchas bajas Tanto como con sanciones Como por bajas Yo creo que mañana El Cádiz va a venir aquí A ver qué pasa Hombre Vamos a ver Evidentemente A priori Debería de pasar Debería de pasar Pero bueno Se va a encontrar Un Jain Muy Muy motivado Esto es así La copa también Es muy bonita La copa es la copa Y si ha habido Equipos históricos Que han tumbado Equipos de primera Es muy importante Entonces también Esto es un plus Digamos De cara a lo que es Real Jain Porque si Date cuenta Que si tumbas Mañana Eliminar cada tipo Puede tocarle un primera Esa es la realidad Entonces yo no sé Mañana Qué equipo Nos podemos contraer Realmente Te lo digo francamente Yo Jorge Te lo digo de verdad Yo A mí me cuesta creer Me cuesta creer Varias cosas La primera La primera Lo mismo yo estoy soñando Un sueño de verano Pero a mí me cuesta creer Que el Cádiz Venga a muerte Que haya jugadores Que se arriesguen A que por H Y por B Algunos sufran una lesión En una Copa del Rey Que el Cádiz Va a pasar de puntilla Aunque le gane Al Real Jain Porque La Copa está preparada Para que los grandes Son los que lleguen A la fase final Y me extraña Que un jugador Vea a ser sobrino Rouget Etcétera Que estamos viendo La convocatoria en pantalla Jugadores Que como ya estuvimos hablando Hace unos días Estén acostumbrados A estar en primera división Que se motiven Por jugar la Copa Contra un tercera Quinta categoría Nacional Sí, sí Yo te entiendo Osario lo que tú estás diciendo Pero yo creo que mañana No va a ser el caso Es mi opinión Porque También es una forma También de reconciliarse Con la afición Porque aquí Ha habido Un idilio chungo Entre afición directiva Y jugadores Y el otro día Cuando salieron los jugadores Al terreno de juego En vez de aplaudirse Yo hacía tantísimo tiempo Que no veía Que a los jugadores Cuando salieron al terreno Al terreno de juego Le pitaron En vez de aplaudir Iza hizo un gesto Cuando marcó el 1-0 A la grada Diciéndose con el dedito En la oreja Fali en la grada También diciendo Ahora nos escucho Ahora nos escucho Porque estaba sancionado Entonces ahí había una cosa Que la victoria Ha sido un bálsamo Pero que ahí todavía Está la cosa en que está Y yo Paco López Paco López también ha dicho Hoy que él La Copa Se lo ha transmitido A los jugadores Que les gusta ahí Bastante en serio Y aparte Viendo cómo está el panorama Yo no creo que mañana Vayan a no tanto De meter la pierna Como tú dices Que todo puede pasar Porque Jaén es tontería Esta es la categoría Que está desgraciadamente Como te dije Pero Que Le van a echar cojones Le van a Porque al final Eso alienta De que haya un equipo De superior categoría Que todo puede pasar Pero Yo creo que mañana El Cádiz Creo Es mi opinión Después de todo lo que se está viviendo No creo que vaya mucho A tirar la copa Porque No le conviene Seguir con la afición De Uñas Pues yo te digo la verdad Yo creo al contrario Yo creo que tanto Gran parte de la afición Me imagino Yo si fuese ahora mismo Aficionado de Cádiz Si yo fuese aficionado De Cádiz Ahora mismo Yo Preferiría Que se quitase La copa del medio Que se centrasen En la liga Y no tenés que verme De aquí a dos o tres semanas Cuando se juega Contra la nueva ronda copera Contra Segunda red Contra Segunda división Cuando de verdad Cuando de verdad En liga No está haciendo los deberes Si si Yo te entiendo también A ti perfectamente Lo que pasa que También es verdad Que este año Cádiz tiene 27 28 en plantilla Como ha dicho hoy El entrenador Y si que es verdad Que los que pongan Que van a ser Digamos Suplentes Pero que son Muy titulares Perfectamente En segunda Y que han estado Hay muchísimos suplentes Que el año pasado Estaban en primera Yo no creo Yo te digo Que yo no creo Que se vaya a tirar la copa Y yo creo que también Anímicamente El pasar de ronda Te hablo desde Mi perspectiva De lo que vivo día a día El pasar de ronda También hace que Se coja Moral Para incluso la liga Porque si mañana Pierden en Jaén Ya sería Un batacazo Otra vez Vienen los fantasmas Ahora van a Gijón Sabiendo que se han eliminado De la copa La Gijón otra vez Entre dientes Yo creo que es un batacazo Lo de la copa Para un equipo De segunda división Yo creo que es La peleilla Con las mujeres Por la noche Y por la mañana Te digo que sí Que no ha pasado nada Porque lo importante Como tú dices Ganar en Gijón Sí, sí, sí De hecho es lo importante Pero que viendo Cómo está el tema Aquí en Cádiz El pasar la copa Yo creo que va a ser Más positivo Que negativo También para la liga Porque si se pierde La copa Mañana Otra vez vuelve Ya te he dicho Los fantasmas La afición otra vez Entre dientes Y como diciendo Coño Que nos hemos otra vez También eliminado De la copa Y ya otra vez Se crea un clima Que no es bueno Por eso yo pienso Que pasar Las rondas De copa de mañana Suma Yo voy a decir La convocatoria Que ha hecho Paco López Y vosotros me vais a decir Ahora cuando La cuente Cómo creéis Que puede jugar Y qué jugadores Creéis que pueden ser Del once inicial Vale Viene David Gil Viene Zardúa Viene Fali Rubén Alcalá Sanemeterio Sobrino Ruggé Iván Alejo Cuamé Caro Kovácevic Embebu Cris Ramos Escalante Matos De La Rosa Alarcón Ontivero Glauder Julio Y Viziana La verdad Que es que Nombre por nombre Habrá dos otras Que no te suenen El resto Lo puedes colocar En cualquier equipo Sí De los De doce para abajo En cualquier equipo En primera edición Sí, sí No, no Vamos Y yo No sé lo que va a sacar El mister mañana Pero yo por ejemplo Tendría mi once titular Con esa convocatoria Para mañana Yo te lo podría decir Claro Y creo yo Creo que no se va Creo que no se va A diferir mucho De De lo que yo pienso Vamos Porque más o menos Pues yo pienso Pienso Que mañana será Caro Protero Lateral derecho Saldúa Central será Faly Glauder O el chaval del filia Faly Glauder Claro O el chaval del filia El último que has dicho Es que no me acuerdo El nombre ahora Viziana Puede ser Después De lateral izquierdo Creo que está Julio ¿No? Entra en convocatoria Julio Julio Sí Puede ser Julio Que Julio Faly Glauder Y Saldúa Saldúa Sí Puede ser Esa la defensa Después yo creo que el medio campo Va a ser Escalante Alarcón Me imagino que banda derecha Alejo Banda izquierda De la Rosa Y después arriba Me imagino que Sobrino Y Enwepu Sobrino Y Al Enwepu Esto no No lo conozco yo Esto estaba el año pasado Cuando en el Sanluqueño Que fue Marcó mucho juego en el Sanluqueño En primera red Y ya Lo hemos recuperado Vamos desde la gente Vale Eh Faly Dímelo tú ¿Qué once crees que puede sacar El Cali mañana? Pues mira Yo voy a poner la portería A Carol ¿Sí? Vale De lateral derecho Saldúa Sí Yo creo que va a jugar Faly Sí Va a jugar Este ¿Cómo es? Gladwell ¿Puede ser? Glouder Glouder Sí De lateral izquierdo Va a sacar Chava de la cantera Julio Julio Y en medio campo Creo que va a jugar San Ementerio Y escalante De la rosa Por la izquierda Y por la derecha Iván Gadejo Vale Y en punta Yo creo que va a poner A Va a sacar A Ruggel Para darle minuto Sí Y El delantero Creo que va a ser El Carlos Fernández No va Carlos Fernández No viene Ah que no va Ah hostia Pues entonces Pues 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 entonces Al Bueno pues entonces Va a sacar Al Morenito Al huevón En huevo En huevo Ese El guapo Lo he apuntado Y así Mañana por la noche Cuando ya llegamos a la casa Hacer la cabra Post partido Para analizar un poco Quién ha estado más cerca Del once Del once inicial De 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 La verdad Que habéis puesto Todo a 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 Un central Un central help Un central que ha estado Ha estado Poniendolo Bueno Ha jugado Varios partidos En el Cádiz Y Papacolope Apostaba mucho por él Pero Bueno E Inclusive El apuesto De lateral Al izquierdo Yo creo que es más central El problema Del Cádiz Sergio Te voy a decir Que Mi sobrino no lo sabe Que me está escuchando Que un Cádiz Tampoco se puede plantear Una temporada Como es En una segunda división Con 42 jornadas Vale Solamente tener Un lateral izquierdo como en este caso es Matos entonces eso es muy arriesgado entonces tiene que poner a alguien de la cantera subiendo a él porque a mí eso de ambidiestro yo no soy de esa filosofía políticamente, hablándote realmente el derecho tiene que ser derecho y el izquierdo tiene que ser izquierdo y después pues bueno ha dicho ya varias veces en rueda de prensa para Colombia que le gusta mucho Cobás y la verdad que el otro día lo hizo muy bien de central por eso te digo yo que no sé yo pero que realmente yo creo que se va a hacer el once no sé mañana lo que va a pasar pero un poco y dando tú la convocatoria pues evidentemente ahora tengo más dudas todavía porque evidentemente el que a mí con lo que ha llevado convocado pues va por el partido es mi opinión del filial nada más que ha llevado a dos nada más que ha llevado a dos entonces claro es que también es muy complicado Sergio porque puede ser un castigo a la plantilla por como están no es castigo aquí Sergio aquí no es castigo ni no es castigo aquí este hombre ha planteado vale un sistema ha cambiado varias veces no sé si tú has seguido el Cádiz vale entonces ha ido variando vale variando de alineaciones diferentes conforme ha ido el partido el Oviedo cambió la alineación totalmente el miércoles pasado que perdimos en Huesca cambió totalmente el once el IBA perdona entonces pues claro el hombre está también buscando ahí es complicado porque es muy complicado la situación del Cádiz no es la que se preveía digamos de cara a principios de temporada porque bueno el equipo descendido ya sabemos lo que es un descenso vale y después de la masa social que tiene el Cádiz porque es así vale entonces pues las perspectivas no son buenas no y allí la viste Shungo ya te lo ha dicho mi sobrino entiendes entonces pues pero claro viendo la convocatoria pues yo pienso en mi opinión vale yo creo que hombre el Cádiz no creo que tira la toalla va a verla venir como se suele decir Cádiz a ver qué pasa a ver también qué es lo que va a poner Jaén también entiendes y yo pienso que a ver a ver qué pasa de otra manera Paco no si en serio además es lo que te he dicho yo al principio es que Paco Lopes ha dicho que a él a él le hubiera gustado llevar en la zona de prensa más jugadores del filial pero que como como él le ha dicho muchas veces dice es que a mí no me gustaría tener la plantilla tan larga que tengo me gustaría tener menos pero como se ha encontrado con una plantilla tan larga de 28 jugadores entonces no le queda más remedio que llevar a poco chavales del filial porque prefiere llevar jugadores que no estén jugando y que mañana sean titulares por eso te digo que mañana al final el equipo va a ser un equipazo es que al final va a ser un equipazo claro que dale dale menos menos perdón Sergio menos minutos a los habituales si es que eso es así además que Jercati tampoco estaba para tirar cohetes digamos vamos a ver llevamos creo que son 10 jornadas en segunda entonces el equipo no está bien entonces hay muchos jugadores también este hombre ha exprimido ya en 10 jornadas hay muchos jugadores que han jugado todo por ejemplo el último partido por ejemplo Chris Ramos salió desde el banquillo ¿me entiendes? entonces pues claro yo pienso que tampoco es descabellante digamos que tú tienes que ir a trabajar igual que todo igual que todo el mundo vamos a trabajar que esto no es como todo ¿me entiendes? que es que los minutos son importantes pero que han tenido ya varios días para descansar yo siempre digo lo mismo lo publicado y ya estamos muy bien acostumbrados don Sergio ¿el qué? estamos bien estamos bien sí la han cambiado hace la han cambiado hace dos semanas lo sé sí go sí sí Claro, porque a priori el que debería de llevar la iniciativa del partido es el Cani y en ese sentido pues le va a convenir que el Césped esté bien y no sea el típico campo de segunda vez, de tercera, que es un patatal que al final se pierde calidad, no es que se pierda calidad, sino que no puedes tú demostrar tu calidad en un campo tan chungo A ver Jorge, espérate que aquí no se va a escuchar le pego a Terucilla esto, vosotros sí mismo habéis escuchado pero la gente no pero la gente no lo ha escuchado, estaba diciendo que una de las cosas que no me gusta que no me gusta que le había pego a Terucilla, que no me gusta del partido de mañana es que tenemos, me está escuchando ya la gente no, a ver Pedro Sánchez, Jesús Roldán Manu, se escucha o no a ver, decidme a ver si voy a estar aquí hablando solo a ver si en el chat me lo van diciendo si se escucha, dice José Carlos que sí que lo que decía era que el campo está tan especialmente bien, el campo está tan alfombra, tan alfombra, tan alfombra que gente rápida como Iván Alejo como Tibero, como Chris Ramos como el propio Alejo sobrino, como Roger toda esta gente que suele atacar muy bien los espacios y gente acostumbrada a la élite en un campo como el del Real Jaén puede ser su propio jardín mañana puede ser su propio jardín, otra cosa que luego lo sea digo esto porque ha habido otras veces que tú dices uh, me ha tocado el campo de un equipo de regional preferente y lo primero que está mirando es la superficie si tiene buena iluminación si cumple con las medidas si el campo es chico es que está un campo perfecto perfecto, perfecto ahora mismo conforme está el Césped para jugar en segunda o incluso en primera porque hay que cumplir con todas las necesidades para hacer un partido de élite y eso beneficia más al Cádiz que al Raje decía Fali claro es lo que te digo serio que claro que el Cádiz se supone que mañana va a llevar la iniciativa del partido y claro no es lo mismo llevar la iniciativa del partido un equipo como el Cádiz digamos de superior categoría en este caso en un pata tal que en el campo de la victoria hay que estar siempre en perfecta condición pero que eso no quita evidentemente de que después se juega ya lleva el Cádiz dos años eliminándose a la primera de que también mañana se elimine porque es tontería son 11 contra 11 y quiera que no es un equipo histórico de prestigio y yo pienso que no va a ser nada de fácil a ver fácil no va a ser porque el Raje no suele ponerlo fácil aquí el Levante pasó en en el último penalti la última vez que de hecho le ha dicho de hecho le ha dicho Paco Lopeo y ha mencionado el Herdense aquí ganó la prórroga me parece que fue o cerca de acabar el partido algo así fue en la anterior edición donde estuvo el Real Jaén nos cargamos a la Alamed y luego el Levante lo eliminó en el último penalti con lo cual es verdad que que los equipos pequeños se suelen calzar mucho y más en el caso de Real Jaén cuando tienen jugadores de mucha calidad como tiene también el Jaén que estamos en tercera división pero si es verdad que tienen jugadores para para poner para darle cara a Arcadi claro un escadista como mi García que no es nada de vamos para la categoría es muy bueno además que está muy bien sí 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 está muy bien Fali que se te ha comido la lengua del gato no sé si se la ha ido ah vale vale no hombre os estoy escuchando tranquilo que digo yo Sergio lo que he hecho de menos es que entre alguien de Real Jaén ¿te parece poco que estoy yo? ¿eh? ¿te parece poco que estoy yo? estás tú luego digo hombre un colega un aficionado o algo que podamos también un poco comer yo le he dicho a mi gente que el que quiera entrar que me avise y lo metamos en la llamada no quiere entrar nadie lo que pasa es que la gente últimamente es más de estar escuchando de estar escuchando de otra cosa bueno mira Sergio también es verdad también es verdad que gente de Cádiz no tiene que haber mucha porque en el chat nadie ha dicho vamos mi Cádiz uy ese Cádiz uy no lo ha dicho nadie los mismos ahora aparecen 50 pero yo creo que no hay nadie vale que bueno Sergio que ya está yo lo que habéis dicho que el CEP se ha puesto nuevo hace tres semanas entiendes porque yo estoy aquí y bueno el CEP ahora mismo en una fombra el Cádiz también lo va a cambiar ahora si no está ya en proceso de cambiarlo porque el CEP está regular y bueno esto es como todo el CEP está bien está cortito entiendes esto es como Xavi te acuerdas ¿no? aquí el CEP está el CEP está alto el CEP está corto que si me da que si me da el sol de frente que si ahora jugamos a las dos que si ahora jugamos a las cuatro que si ahora está lloviendo eso son tonterías el fútbol el fútbol Guillo y esto es hace un piso mía y da igual que el CEP esté alto que esté corto hombre que el CEP está bien cuidado da igual que tú lo que estás diciendo pero es que lo más importante de todo esto es que los jugadores sepan lo que mañana lo que se van a jugar es muy importante y sobre todo lo que han dicho mis sobrinos anteriormente que eso es importante porque si tú caes mañana con el Real Jain pues claro mentalmente te has eliminado un segundo de la quinta como lo llamen o todo entonces vamos a ver eso es complicado ¿vale? porque si a él ganamos el sábado y ahora otra vez el Batacazo y ahora vamos a Gijón y después vamos afuera otra vez lo más importante es que mañana se han partido guapos y ya está y si yo qué quiere que te diga yo el Jain no sé tampoco tú te has dado más información que nosotros evidentemente no sé también si los jugadores a 48 horas no sé si van a estar todos disponibles o va a haber muchos cambios Sergio no lo sé en teoría está todo el mundo disponible menos de Castro que por lo visto tiene sanción de la anterior participación en el Copa Sergio Sergio mira una cosilla es que tengo aquí a mi hijo detrás mía dándome un poco de por el colo esto es esto es un meeting esto es un meeting está ahí de una conversación detrás de un meeting no oye es que me está diciendo que él quiere enviar un mensaje hombre ¿dónde? pues quitándote a ti el teléfono y hablando espérate espérate díselo díselo Sergio no que lo diga el mensaje lo quiere decir él o yo el mensaje ya pero dónde lo tiene que enviar está hablando bueno pues espérate venga vale que va a hablar venga pues espérate Sergio a ver te llama Rafa o aquello venga te está escuchando Rafa dale saluda a todos tus colegas de colegio hola hola bueno que que viva yo voy con los dos pero prefiero que gane el Jaén bien 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 lo ha arreglado lo ha arreglado lo ha arreglado anda 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 estaría bonito que dijera el sanluqueño que bueno tío bueno Fali Jorge que gracias por haber estado aquí un ratito que la gente lo ha escuchado que ya sabe la impresión y cómo llega y lo que opina la afición y creo que eso es lo importante pues bueno pues muchas gracias y un placer otra vez entrar contigo y en Jaén que sabes que le tengo mucho cariño pues ya está familia muchísimas gracias Fali gracias a ti hasta luego tío pues Pichita es un abrazo un placer nos conocemos y que mañana pues yo tengo como Alejandro San el corazón partido pero bueno que yo creo que gana el Cali evidentemente que pase pero bueno si tiene que pasar al Jaén pues el tío que pase saben porque también necesita también apoyo tú sabes de pasta porque está la cosa regular yo soy sincero yo me gusta mucho Arcadi pero ya no es porque sea de rey el chico el chico siempre lo necesita más Arcadi no va a llegar ojalá pero me extraña a mí que el objetivo de Arcadi sea la Copa del Rey no hombre ni mucho menos ni mucho menos a los chicos que le hace más ilusión y que Arcadi no solo empieza a remontar sino que consiga el ascenso pues sí ahí estamos vamos bien y bueno y el Jaén igual tú sabes que también todos los años se vende mucho el Jaén y después tú sabes lo que pasa en fin espero que este año sea el deciso porque no veas pero bueno que por ese aspecto ya está picha mía un abrazo enorme y muchas gracias por todo muchas gracias a vosotros un abrazo un abrazo hasta luego adiós adiós bueno pues desde la tacita de plata que hemos tenido a Jorge Cascarria y a Fali creo que era era necesidad el saber cómo está el tornómetro de de la afición cadista Fali residente en Jaén nacido en en Cádiz Jorge de Cádiz 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 pero de Cádiz más de Cádiz Galeta así que ha sido un retico bueno yo creo que nos podemos ir ya a escuchar a Paco López y a y a y a y a Roberto Peragón y y ya pues nos despedimos de esto por cierto os doy tres minutos para que me digáis por escrito qué once creéis que sacamos mañana venga rapidito tres minutos y yo doy antes de cortar dice José Carlos el Cádiz que suba primera pero la copa para nosotros es que el Cádiz es que no le hace mucha ilusión seguramente la copa es que cuando sabes que no la vas a ganar es como si Eugenio tuviera la Champions es disfrute es disfrute vale o o no hay nadie escribiendo en Archad o lo estáis pensando muy bien el equipo que queréis sacar yo voy a mirar porque me va a tocar mi también y decir ah no me imagino ah bueno yo en portería seguiría sacando a a Javi la defensa sería Sergio Rodríguez Moyano Spinn y Mauro porque creo que no no tenemos tampoco mucho más donde elegir por dentro metí a Adri a Mario y Álvaro Muñiz Lozano y Migue por fuera y arriba Agua Alonso yo iría como con el mismo equipo con el que se piense jugar el domingo ante el motriz con once titularísimo iría yo mañana Dani dice Palop Sergio Fernández Pinn Mauro Moyano Adri Mario Agusi Lozano Miguel Fernando Yao dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez once y doce sabía yo que había puesto mucha gente ahí Dani tú que juegas con doce uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce correcto Dani has puesto doce te va a sobrar Agusi lo estoy viendo o Agusi o uno de los delanteros correcto Majes Monto ha dicho Javi Moyano Spin Mauro Sergio Porro Mario Adri Lozano Miguel Agus Porro está desaparecido ahora que lo decís aquí está Fernando Dani a ver si el árbitro no nos quita también a ver José lo del árbitro es complicado porque siempre te van a favorezar a la grande siempre cae al equipo al que se va a encontrar luego durante el año pero que si tú le metes dos chicharros rápido eso no se lo quita nadie que no es fácil y luego saber jugar con el marcador si el marcador está a favor a los recogepelotas les doy vales del mandorla y que no haya ni un recogepelotas en el campo les regalo un burgaso de un euro bueno pues no hay más 11 en el chat así que nos vamos a ir con Paco López primero Paco López y luego Roberto Perón y ahí ya acabaríamos en el día de hoy ya hasta mañana el partido vamos con Roberto López para descansar y sabor a la victoria llega esta eliminatoria de Copa del Rey frente al Real Jaén ¿cómo se plantea? bien yo les he transmitido a los jugadores que a mí la Copa a mí me gusta siempre me ha gustado me motiva sinceramente y luego además también tenemos como sabéis una plantilla extensa y nos viene bien nos viene bien jugar bueno partido para mí los partidos de Copa siempre son atractivos encima tenemos un un buen rival que aunque esté bueno en una categoría inferior va arriba tiene un buen campo un campo grande yo creo que que apetece jugar la la Copa y y vamos con toda la intención del mundo de de hacer un buen partido y de pasar la eliminatoria aunque sabemos que enfrente aunque sea un rival de inferior categoría nos va a poner las cosas muy difíciles porque va arriba en su en su liga es un equipo que además las informaciones que tenemos y que hemos visto ya juega bien tiene jugadores bueno incluso conocidos de aquí de nuestra afición bueno partido atractivo y bonito y así se lo he hecho ver a a los jugadores Mister preguntarte por las posibles bajas sobre todo la de Melendo no sé cómo cómo se encontrará y Roger Martí que el entrenó ya el otro día lo vimos en la convocatoria está para disponer de minutos el de Torrey si Melendo sigue con el bueno todavía no ha entrenado con normalidad aunque el golpe evidentemente fue fuerte y fue en la zona donde ella tenía la lesión bueno es simplemente que vaya mejorando de esa de esa dolencia no hay nada más y y Roger sí Roger bueno entrará en convocatoria y hay que ir progresivo con él y a ver qué minutos le podemos dar y bueno habrán alguna que otra baja más pero más que por lesión pues por algunos por diferentes motivos por los minutos que llevan alguno algún jugador por de dónde viene pero trataremos de llevar el equipo más competitivo que que tengamos para poder ganar el partido ¿qué tal Paco? estos encuentros son de copa tú sabes que son muy trampa ¿no? sobre todo porque son equipos de categorías más bajas y equipos como el Cádiz tienen más que perder que ganar esa es la sensación ¿no? después de otro día no sabes hasta qué punto viene bien un partido como el de mañana que como digo yo te puedes tener esa trampa ¿no? sí pero ya lo sabemos así la está hecha la esta competición la competición de copa pues bueno pues tiene ese atractivo ¿no? que que equipos de inferior categoría pues hemos visto en cada cada año estamos viéndolo que hay que hay entre comillas ya lo de las sorpresas porque juegan en su campo juegan con esa ilusión con esa motivación sí pero bueno por eso digo que nuestra idea es mentalizar al jugador que mañana es un un partido más en el que hay que ganar que va a ser un partido difícil y nuestra idea es seguir mejorando y y hacer las cosas muy bien para poder ganar el partido ¿qué experiencia tiene tiene usted que tal la ha ido en otros equipos en esta en esta competición y sobre todo si tiene referencia de que los últimos años al Cádiz precisamente no se le ha dado muy bien los invitos ya pues tengo de todo siempre te quedas más con lo bueno que con lo malo eh recuerdo que el año que llegamos a semifinales de copa con el Levante que nos eliminó por cierto el Atleti de Bilbao en el partido de vuelta en la prórroga que podíamos estuvimos a dos minutos de poder llegar a una final de copa me quedo con con eso creo precisamente si no recuerdo mal que una de las eliminatorias fue en Jaén que pasamos por por penaltis en esa eliminatoria imagínate en Jaén era también de inferior categoría creo que en ese momento creo recordar que estaba en en segunda y tercera no recuerdo bien pero nos costó muchísimo pasar la la eliminatoria y ya creo que pasamos por penaltis en el en el último penalti y bueno tengo experiencia que sabemos que como decía antes Rubén que sabemos que no va a ser nada fácil si queremos pasar y que hay que hacer las cosas muy bien y tomarnos la copa con con seriedad y y bueno y que sea también una especie de de seguir mejorando nuestro nuestro juego ¿eh? si 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 el año pasado si exacto el año pasado con Granada es verdad que que se alineó a un a un portero que a su 25 y que bueno las cosas que que pasan también dentro de los clubes cuando no tienes las normas claras intuiendo rotaciones en el partido ¿habrá también presencia de de canterano? no sé si esta mañana ha podido entrenar alguno que otro del Mirandilla si a ver desafortunadamente pues no podemos llevar a mucha gente del Mirandilla digo desafortunadamente porque a mi me gustaría llevar a gente del filial pero ya sabéis que tenemos 28 jugadores en plantilla y entonces es complicado pero si que va a venir un jugador un central y vendrá en convocatoria y bueno vamos a ver si le podemos dar minutos Paco después del subidón de otro día ¿no? de por fin ganar un partido en casa y romper la dinámica imagino que también estos días se afronta con la sensación de que es un golpe en la mesa ese punto de inflexión para que el equipo siga ganando ¿no? porque evidentemente se ha ganado un partido pero bueno la situación tampoco ha cambiado aunque anímicamente sí que ya lo ha hecho ¿no? Sí el refuerzo es más anímico que otra cosa y eso lo sabemos las victorias pues siempre vienen bien a nivel de confianza y de reforzar las cosas que se hacen bien bueno como insisto como siempre he tratado de y mis mensajes siempre han sido los mismos porque si yo cambiara los mensajes pues bueno pero es que mi mensaje es el mismo que cuando no ganábamos decía que el foco tenía que estar en el trabajo en el análisis en no irnos solamente al resultado y ahora te digo lo mismo es decir bueno es un buen resultado y nos viene bien a nivel de reforzar pues el aspecto psicológico pero estamos en las mismas nuestra idea es seguir mejorando las cosas que tenemos que mejorar y seguir incidiendo también en 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 las cosas que hace bien el equipo y y bueno y tratar de que con eso nos tienen que llegar los resultados y confiamos en que en que van a llegar y para eso trabajamos y vamos a insistir y vamos a persistir independientemente del resultado final Viste preguntarle por otros nombres propios que han pasado desapercibidos en esas primeras cuestiones que le hemos hecho como avanza Alex Fernández de de salud cooperación Tomás Alarcón que hemos visto que ha tenido continuidad en los entrenamientos pero no ha tenido minutos y el caso de de Luis Hernández por si nos puede comentar Tomás Alarcón ya con normalidad no ha entrado pues porque todos no pueden jugar y precisamente esa posición es la que más jugadores tenemos y disponemos y desde que estamos jugando con dos y no con tres pues cada vez las opciones son menos pero ya está fenomenal entrena increíble bueno ya conocéis a Tomás Alarcón es una delicia verlo entrenar y como y eso también contribuye a que el rendimiento suba del equipo y bueno pues trataremos también de en este partido de copa bueno ver cómo gestionamos los minutos Alex Fernández sigue su su progresión pero todavía no ha hecho nada de campo con el con el equipo y Luis Hernández pues me comentan y él me comenta que que va muy bien la verdad va muy bien mejor de lo que en principio se se creía después del del verano y y ahora está dando pasos pasos importantes mister sobre el partido del otro día comentaste después en rueda de prensa que la diferencia había sido que había tenido mucho más más acierto en ese encuentro analizado imagino que has podido verlo con tranquilidad que has encontrado también diferente a otros partidos de ese pues hay hay matices en todos los partidos hay hay matices es verdad que el equipo salió muy enchufado como creo que salió el día del del Racing es que es muy yo vi situaciones muy parecidas muy similares en este por eso dije que había sido una diferencia importante el hecho de que te pongas por delante en este te pones por delante y sí que es verdad que el equipo pues dio un paso adelante en cuanto a confianza sin sin balón apenas dejó que el Oviedo te generara ocasiones incluso cuando estábamos en campo contrario apenas nos corrieron porque era un equipo que corriendo te hace también mucho daño bueno exceptuando la situación de Alemao y Sebas en esa jugada de la primera parte y luego la segunda el tiro de Cazorla apenas bueno pues en eso yo creo que el equipo estuvo bien estuvo mejor que otros partidos que por ejemplo el día del Málaga que aunque con balón estuvimos durante momentos algo parecido pues sin balón nos generaron más incertidumbre bueno pues tratando de mejorar esas pequeñas cosas pero pero insisto que hoy en día en esta categoría y veo cada partido el acierto en las áreas está siendo determinante y luego otra cosa que es verdad que se nos achaca y es cierto que estamos encajando mucho pero es que no hay mucha diferencia excepto Mirandés y Racing creo que es el resto mirar los goles en contra y es verdad que estamos arriba de los más goleados pero no hay mucha diferencia entre el resto están habiendo muchos goles algo que no se daba últimamente en esta categoría en segunda y este año como os dije a mí hay equipos que tienen mucha dinamita arriba que proponen otras cosas muy diferentes a lo que se hacía antes y todo el mundo busca portería rival y todo el mundo busca tiene sus armas y como yo digo hay mucha bueno mucha pólvora este año y a lo mejor menos escudo porque 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 muchos más equipos que buscan la portería rival igual que te dije el otro día después del partido que él se vio al equipo alineado con su entrenador ¿crees que los jugadores también sienten esa necesidad de reivindicarse? de decir no somos tan malos podemos hacerlo mucho mejor sí cuando hay situaciones así hay claro los jugadores tienen su tienen tienen pues su carácter su forma de ser a nadie les gusta estar en esta situación y claro que tienen ganas de pues yo no sé si llamarlo reivindicarse pero sí de demostrar que evidentemente tienen mucha más capacidad de la que la clasificación demuestra y y eso es una realidad y y bueno pero que las ganas esas ganas que que tienen de demostrar que que su capacidad es mayor de la que demuestra la clasificación pues hay que demostrarlo en el día a día y en partido a partido y esto ya sabemos que 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 el fútbol funciona no funciona desde la intención porque no funciona desde la intención porque la intención que tienen es esa sino funciona desde el resultado final y todo el mundo quiere ver resultados y eso es una realidad lo que pasa que como ya también os dije en alguna ocasión pues garantizar resultados es muy difícil garantizar lo único que podemos garantizar es trabajo para que los resultados lleguen yo te quería preguntar porque lo comentamos en la rueda de prensa posterior no sé si has podido ver el gesto de Fali en la grada creo que es una pregunta que creo que el aficionado también quiere saber si has podido verlo si has podido hablar con Fali o si en algún momento cree que puede pedir disculpas al aficionado en un gesto que no ha gustado en la grada sí que lo he visto en el lo vi no sé si fue ayer o por la noche del día de partido no he podido hablar con él la verdad que no he hablado de ese gesto no quiero que sea ninguna disculpa los jugadores están pasando por una tensión también como comentaba ahora Rubén complicada pero conociendo a Fali no creo que tenga ninguna intención evidentemente de generar nada pero es verdad que estamos en una situación que cualquier gesto pues se magnifica mucho más y tenemos que tener mucho cuidado y Fali tiene que tener mucho cuidado y Iza tiene que tener mucho cuidado y todos porque porque la afición es exigente la afición lo que quiere es ver ganar a su equipo la afición viene sufriendo durante mucho tiempo y hay que entenderlo y hay que ponerse en su piel y nosotros somos profesionales y tenemos que bueno yo siempre digo que hay una diferencia y creo que hasta ahora está siendo una afición bueno dentro de su exigencia con el equipo y con los jugadores y con el cuerpo técnico respetuoso siempre que no se sobrepase de ahí pues hay que entenderlos y bueno igual que está pasando esto pues en el momento que las cosas funcionen muy bien y pues vamos a tener de nuestro lado y todo será diferente pero esto lo tenemos que provocar nosotros con nuestro juego nuestro trabajo y con nuestros resultados y lo demás creo que no es decir evidentemente que 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 sobra todas esas cosas no nos beneficia en absoluto a nadie pero sin que sirva insisto sin que sirva de disculpa ni de excusa están pasándolo mal dentro están pasándolo muy mal porque es que yo creo que todo deportista y todo y en este caso todo jugador de fútbol quiere ganar nadie quiere perder es que lo vemos hasta en los entrenamientos los entrenamientos se cabrean cuando uno pierde un partidito final o tal no sé qué siempre hay o sea imagínate cuando te estás jugando tantas y tantas cosas pero pero sí tenemos que tener mucho cuidado y ser en ese sentido estar mucho más tranquilos a nivel de cabeza bueno buenas tardes míster Virgilio Moreno de la Llevamos varias semanas con este partido marcado en el en el calendario llegó la hora de la Copa del Rey imagino que usted el vestuario tenía muchas ganas ¿no? de que llegara este momento sí sobre todo por bueno por lo que supone para pues para la afición para los jugadores enfrentarse a equipos y más este con renombre y una ciudad pues que tiene ganas de albergar partidos de esta categoría ¿cómo va a preparar el partido? porque tiene muy poquito muy poquito tiempo de margen ¿qué ha pensado para de cara a mañana? nada pues lo que hemos preparado bueno en principio entrenamos hoy por la tarde para intentar azar el horario y luego sobre todo para para dar un poquito más de recuperación a los jugadores para que puedan pasar 48 horas de entreno y podamos tener un poquito más de cariación en el entreno y a partir de ahí pues preparar el partido más a nivel de ideas y conceptos la carga de entrenamiento ya está hecha y se llevó hecha desde incluso el propio sábado después del partido hubo parte de integrantes de la plantilla que tuvieron que entrenar así que bueno pues simplemente esperar un poco y bueno y tomarlo como lo que tiene que ser primero de diario míster a estos partidos se llega motivación no hace falta pero es que si se llegan con 6 victorias mejor que mejor sí a ver evidentemente los números indican cuál es la trayectoria del equipo no nos puede valer es que es un poco puede distraernos al final aquí no tenemos nada que ver aquí estamos hablando de que vamos a enfrentarnos a un rival de una categoría muy superior y en el cual tenemos que tomarlo con esos timos con esas ganas de que la sorpresa sería que pudiéramos pasar a la eliminatoria pero con esas ganas y con esa ilusión no la debemos de tomar ¿Qué rival espera? ¿Qué Cádiz espera? Pues espero un rival que pues a nivel de a nivel de jugador y a nivel de situación pues espero un rival similar al que se enfrentó el el miércoles pasado o jueves pasado a Leibar en segunda división eso es lo que espero a nivel de más o menos a nivel de conceptos por la plantilla y por las características de jugadores que jugaron contra pues si ellos vienen de jugar miércoles, sábado martes, sábado bueno, miércoles, sábado miércoles, sábado dos semanas y pues en este caso el enfrentamiento que ellos tuvieron contra contra Leibar el pasado miércoles creo que fue pasado jueves no recuerdo bien ahora ya hicieron una rotación de jugadores entiendo que visto que también tienen competición y rivales importantes y situación deportiva pues entiendo que podrán ir un poquito los tiros sabiendo que es un equipo de segunda división llamado a conseguir el ascenso y sabiendo que el filial es un equipo que está en segunda red entonces a partir de ahí hay que saberlo con mirarlo con una perspectiva buena de disfrute de ganas de competir y a ver si lo que vamos a hacer en la línea de tarea bien avisado porque creo que son dos o tres años consecutivos que quedan eliminados y en Cádiz se les tiene respeto a Real Jaén también yo creo que es una parte del buen trabajo que se está haciendo es de Real Jaén el respeto que se tiene en Cádiz y dicen que de fácil no va a hacer nada el eliminatorio pero fácil para quién para ellos vale sí bueno evidentemente es lo que digo creo que al final en los cánones del fútbol está el respeto y la humildad y fruto de ello no puede nadie ni darse por ganador ni por perdedor antes de los partidos entonces creo que a partir de ahí cuando hablamos dentro del largo del fútbol sabemos que nunca podemos hablar antes de los partidos y hablamos un poco más a nivel periodístico animal pues de favoritos y bueno y de equipo menor pero bueno creo que hay mucha diferencia y con esa ilusión y con esas ganas tenemos que afrontarlo nosotros siguiendo con el rival Roberto ¿qué jugador del Cádiz le gusta más al entrenador del Real High? bueno hay muchos jugadores pero pues que al final yo he leitado con sobre todo en mi trayectoria he sido en segunda división creo que tiene un equipo muy competitivo muy directo pues aquí Ramos yo me acuerdo que lo vi cuando ya estaba empezando y veía es un jugador muy determinante muy potente creo que tienen delanteros potentes y con bastante velocidad luego hay jugadores en medio centro a Emeterio que también tienen buen juego a nivel bueno creo que a nivel como equipo los dos laterales son bastante ofensivos los jugadores de banda pues Brian creo que perdón o Campos creo que es un jugador muy determinante por lo que les pueda aportar bueno espero que ese tipo de jugadores se lo reserven para la liga pero bueno que al final es lo que estaba diciendo que los jugadores suplentes son jugadores también jugadores titulares en segunda división entonces hay que creo que hay bastantes situaciones de juego al final es complicado cuando eres favorito es complicado porque tienes que exponer más que el rival entonces por eso muchas veces la gente juega con los estados emocionales para sobrellevar los partidos igual que cuando hablábamos nosotros aquí y creo que el golpe de realidad nos vino llevándolo a la liga cuando crees que puedes ganar o cuando crees que puedes hacer cosas por encima del rival sobre el papel ahí es cuando el fútbol te pone en tu sitio y te dice oye esto no es así entonces fruto de ello creo que al final lo que yo espero es que mi equipo de la cara que compita como está compitiendo en todos los partidos que los jugadores que puedan aportar en ese partido lo aporten lo que yo veo todos los días es en sus entrenamientos y en sus partidos y que a partir de ahí yo sé que tenemos muchos mecanismos y que esperemos que bueno pues que si nos gana el Cádiz es porque ha sido mejor que nosotros y supervió a nosotros Hablando precisamente de eso ha dicho usted que en la pasada semana el Cádiz hizo rotaciones ¿Usted tiene previsto hacer rotaciones? ¿Hay jugadores Roberto con ganas de reivindicarse que están teniendo pocos minutos? Bueno evidentemente a nivel de planteamiento nosotros tenemos que ver un poco todo lo que estamos haciendo para nosotros ya creo que lo hemos trasladado que lo importante es en la liga y por lo que estamos peleando es por conseguir un ascenso entonces a partir de ahí es muy complicado poder llegar e ilusión sí y luego a nivel de rotaciones cuando ya hablo de rotaciones es cuando ves que los jugadores estamos hablando de un deporte muy físico y cada vez se ve más entonces a partir de ahí con la carga de partidos que tienen los equipos pues al final es complicado una semana de tres partidos a equipos de tercera división les complica mucho porque no estamos acostumbrados ni tenemos de alguna manera no iba a decir el potencial sino las herramientas para poder recuperar bueno cuando ves un poco las peticiones que te piden de hielo de una serie de instalaciones de fisios de estamos hablando de cosas muy distintas es decir al final aquí no se trata de ser aquí inferior sino simplemente que todo es bastante más complicado entonces bueno creo que eso a veces la ilusión lo puede vencer esperemos que esta vez sea así y ya está y en cuanto a las rotaciones bueno pues intentaremos lo que te digo que lleguen los jugadores lo mejor posible con los jugadores más frescos para poder afrontar la eliminatoria ¿qué recuerdo tiene de esta etapa en el Cádiz? tuvo poco tiempo y creo que llegó al mercado de invierno llegó con la uralner entrador ¿qué recuerdo tiene? porque su sello de agonador lo dejó en 18 partidos pues recuerdo que yo venía de una situación en la que tenía venía complicada o que venía de me habían de una situación de un paro que me habían que me habían mandado del nazi de agonador al paro de una manera considero injusta entonces llegué a un sitio donde con Raúl con Raúl que para mí es un entrenador de categoría y que para mí ha significado mucho no solamente en mi carrera sino en mi vida y bueno me pidió oye Robert hay que bajar aquí que me tienes que echar un cable que esto está jodido que este club desaparece si no conseguimos mantenerlo en la categoría llegué tuve una una lesión tonta parecida a la de a la de Oscar me perdí una parte una parte nada más llegar y a partir de ahí empezamos a funcionar y el equipo empezó a responder y conseguimos salvar al Cádiz una situación complicada por lo que por lo que suponía entonces para mí supuso como de alguna manera el punto final a mi carrera porque a partir de ahí bueno conseguimos que el club no desapareciera si se comenzó un proyecto ya de renovación de cara a que luego consiguió el ascenso la temporada la temporada siguiente donde había muchos nombres que recuerdo que por ejemplo estaban allí yo tenía mucha confianza con el cuerpo técnico y que incluso alguno es jugador mío a día de hoy entonces es ilusionante como se dio un poco la vuelta a la tortilla yo tuve que decidir por temas familiares o por cosas personales no continuar en Cádiz pero me llevé un grato sueño viví entre la caleta el falla en el barrio de la viña entonces para mí fue muy significativo y lo seguirá siendo mi padre es nacido en Cádiz nacido allí de casualidad pero la historia te pone así y bueno es bonito incluso anecdótico y luego me quedó la sensación de un club muy grande que estaba por crecer y que gracias a bueno gracias a todo ese trabajo que se pudo realizar desde ese inicio pues está a día de hoy donde creo que todavía se merecen más categorías pero es que al final estamos ante una segunda que ya no sé parece segunda pero es primera entonces al final bueno creo que me alegro mucho de que ese club haya crecido como está creciendo y de que y de que tenga un posicionamiento en la parte de la liga profesional porque no se merece menos y sobre todo por por cómo se vuelca también la ciudad a esa ciudad un año que ha salido en el Aljaín también que ha salido categorías y que tenía usted los que tiene hoy de jugador Mario Martos yo ya estaba jugando en el Aljaín y creo que Agripa también estaba ¿no? Sí, sí lo recuerdo porque me acuerdo que lo que te digo con esa elección creo que fue uno de mis primeros partidos después de la recuperación entonces bueno por eso y aquí también me acuerdo que sufrimos porque fue un partido complicado y duro como por lo que te digo venía de la victoria no es un campo fácil hay que exponer bastantes cosas ¿sí? ¿vale? Muchas gracias en canal lagarto suena la campana Sergio cruza el mando que juega tan temprana hablamos de fútbol dejaré ni más con la cabra al frente nadie se va a escapar la cabra la cabra en canal lagarto con Sergio y su equipo el rumor al cuarto desde Real Caer y la tercera división aquí todo es risas fútbol y diversión diversión con los equipos guillenses vamos a gozar entre bromas y chistes no vas a parar noticias y goles todo va a sonar en canal lagarto el cachondeo va a estallar la cabra la cabra en canal lagarto con Sergio y su equipo el rumor al cuarto desde Real Caer y la tercera división aquí todo es risas fútbol y diversión y la tercera división así que ponte cómodo que esto va a empezar la cabra de canal lagarto prepárate a reír sin parar la cabra la cabra la cabra en canal lagarto con Sergio y su equipo el rumor al cuarto desde Real Caer y la tercera división aquí todo es risas fútbol y diversión fin no sé